Hola, buenos días. Bueno, estamos acá en la playa de Odessa, donde desde primero de la mañana son de sur las personas, hombres y mujeres, que están rellenando sacos de arena para llevarlos a las barricadas del centro de la ciudad. Porque a poco más de 100 kilómetros de distancia, en Mikolai, continúan también los ataques. Este es el frente sur de la guerra de Ucrania, mientras, como mencionaban, la capital sigue siendo atacada. También Dinipro, que es la ciudad que está en el sudeste, hoy hubo un ataque que destrozó el aeropuerto según el gobernador regional de esta ciudad. Un anuncio que hubo hoy es que se abrieron también nuevos corredores humanitarios en tanto Harkip como la ciudad de Mariupol y también en el centro este del país. Y en Donetsk, en las repúblicas separatistas, intentan sacar gente, evacuar civiles. La situación sigue siendo muy compleja. A nivel diplomático, los primeros ministros de Polonia, República Checa y Eslovenia anunciaron una visita al presidente ucraniano, Vodomir Zelensky, quien a su vez tiene programado una intervención en el Congreso de Estados Unidos. Y Cecilia, platícanos cuál es el sentir de la población en Odessa. Sabemos que es un punto sumamente importante para Ucrania porque es la entrada al Mar Negro. Se le conoce como la Perla Negra, de hecho. Sí, esta ciudad es una ciudad clave que es el último puerto de acceso de Ucrania al mar que está todavía en manos del gobierno ucraniano. Para Vladimir Putin es crucial llegar a esta ciudad, pero mucha gente también cree que esta podría ser la tumba de Vladimir Putin, porque fue en su pasado también la tumba del zarismo. Lo comparan más con ese régimen que con el recuerdo de la revolución rusa, que también tuvo un episodio aquí muy importante. Y la gente, por lo tanto, está muy valentonada, creen que pueden detener al ejército ruso. Tuvieron tiempo para prepararse, por eso estamos viendo a esta gente que está bastante tranquila, pero están obviamente preparándose para un posible ataque, sabiendo que las tropas rusas están muy cerca, con lo cual la gente está totalmente preparada. Esto es que ganaron tiempo y están protegiendo esta salida al mar de Ucrania. Gracias, Cecilia Guardati, por este reporte en vivo.